Robin Medilla, no que no, Lumbia Pedro Maxines te saluda, Maravilla ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmará este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmará este dolor Este es el final de un grupo maravilla De bella pureza, calmará este dolor ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmará este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmará este dolor Solo su precioso amor Mis heridas curará En sus brazos podré hallar El amor que yo busqué Solo su precioso amor Mis heridas curará En sus brazos podré hallar El amor que yo busqué Música Música Música